La banda de Rock Interpol ofrecerá en agosto dos conciertos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, como parte de la gira de promoción de su nuevo material discográfico Marauder. El anuncio llega a menos de un mes en que Daniel Tresler, Paul Banks y Sam Fogarino visitaran México para presentar el disco ante los medios de comunicación y grabar el video del primer sencillo de este, The Rover, foto de Internet para la grabación. The Marauder Interpol pasó entre diciembre de 2017 y abril de 2018 en el norte de Nueva York en las que trabajó con el productor Dave Friedman en el estudio Tarbox con el fin de grabar directamente en cinta de 2 pulgadas. La venta de boletos para los conciertos comenzará el 6 de julio, mientras que las presentaciones están programadas para el 13 y 14 de agosto en el recinto ubicado en el Centro Histórico. Será posible adquirir un paquete que incluye el disco más el boleto de entrada. La última presentación en México de la agrupación neoyorquina fue en octubre de 2017, en el Pepsi Center, durante su gira del 15 aniversario del álbum Turn on the Bright Lights. Información de Excelsior ¡Suscríbete al canal!